La cuseo, el empalador, la culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver poco yo Si te vienes tu amiga no hay problema, tiene hueco Si ayer cumpliste los 18, tiene premio, toma huevo La meto, la tuerzo y la saco, batiqueo, como un colacao Corona mi huevo y me marcho, voy todo colocado Hay jaleo, quiere bombeo, en que Holandia es poreo Se cambia y se dice traqueo, en par de años eres menor Ya te veo, ya te veo, el cristal te empaño Amadeo, que te veo, queo, queo Se te fue de... Se te fue de...